De todas las bolas están ahí Mira mi amiga que compré un refresco ahí para que lo disfrutemos Está bueno Entonces venga aquí para que lo miramos Luisa, venga Venga para que disfrutemos este refresco aquí Sírvalo ahí Bueno amigos Ahí compramos un refresco Para disfrutarlo aquí con Luisa, ¿verdad? Es que Luisa es más alta que mí, más bien, mire Va Luisa, es alta usted va Bueno ahí tenemos a Luisa Lo que pasa es que yo estoy en un agujero aquí Mire poniéndonos a la parte que cambia la cosa Vaya Vamos a servir aquí el refresco Para Doña Gerarda Prepárense porque en la siguiente vez que venga Vamos a ir a pedir al novio de Doña Gerarda Échale aquí Espera, espera, espera Un poquito, otro poquito Ahí Yo cuando así Soñaba con usted que venía a visitar Soñaba que la venía a visitar Y a usted no recortaba nada ¿Nada? Pura mentira Sí usted Pues ahí va a venir Decía la Luisa Yo no es que yo le llamaba No es que ella es que lo llamaba Para decirle Para ver cuándo es que me va a traer algo Si es que es recta la cosa Si hombre No, pero ahí estamos siempre Ya sabes A veces te contestan Nada me contestan ¿Nada? Echa a los demás ahí Otro poquito Bueno ahí seguimos jugando Vamos a llevar a mi amiga la bailarina Voy Luisa Bueno Aquí atendiendo a la novia Que ya la siguiente vez Va a estar casada Cuando yo Venga porque le vamos a ir a traer El novio Lo vamos a ir a pedir Bueno Entre la Doña Gerarda Quiero decirles Que el del camarógrafo También por acá Lo vamos a dejar El suyo Luis Ahí está Aquí queda el del camarógrafo Doña Gerarda Pero la vivimos nosotros Si o no Vamos a enfocar a Doña Gerarda Que está disfrutando Aquí vamos a estar Pues dijo usted Don Alex ya no vino Mira aquí estamos ¿Dónde llegó cuando me llamó? Ah en el pueblo me cayó la llamada ¿Dónde era? ¿Por ahí andaba? La erva Ah en el pueblo me cayó la llamada No lo han sentido Mira Ya lo van a sentir Ya la pierda No lo han sentido Mira Tres gatos tiene Cinco No hombre Tanto No quiero comer No quiero Quiero más No Más Más No Bárra otro poquito No Ando una sed de agua Pero Con refresco La vamos a quitar Quiero más pero interesando y agarrar a pecharle más con este segmento finalizó la visita a doña gerarda ya saben en la siguiente visita vamos a pedir el novio de doña gerarda pues vamos a ir a pedir la mano que venga para acá este fresco cae bien con gran sal de perras malo yo creo que ya casi estamos llegando a la parte final vamos a enfocar a luisa disfrutando aquí también amigos quiero decirles que doña isabel quiere poner la energía eléctrica esta amiga me gusta la actitud ella ha conseguido 400 yardas de cable dice que en el cálculo que hicieron se le van 600 yardas entonces ya tiene 400 de nuestra parte queremos ver si le colaboramos verdad con lo que sobró en la construcción de la carretera sobraron como 2000 empiras algo así pero para las 400 yardas necesitan 4000 empiras perdón 5000 para 200 yardas porque está como a a a 20 o a 25 quiero sacar la cuenta pero yo saqué la cuenta mis amigos y salía que eran 5000 empiras vamos a vamos a ver 200 vamos a ver si a 25 sale la yarda entonces quiero decirles amigos que tenemos una cantidad como de 2000 empiras hacen falta como 3000 empiras para poder ajustar las yardas que hacen falta para poner la energía eléctrica doña isabel se mueve y eso me gusta que ella le anda buscando también entonces yo de mi parte pues decirle a alguna persona que nos quiera colaborar verdad que nos hace falta como 3000 empiras para poder poner la energía eléctrica doña isabel se gasta bastante algunos tiran pero para poner la energía eléctrica se gasta bastante pero amigos es cuando se ponen postes esos elevados y doña isabel ella me estaba comentando que quiere tirar la cablería por los árboles que ya están entonces no sembrar postes porque le dieron permiso pero de tirarla por los árboles que ya están es un trayecto como 600 metros no quiero ver de 600 yardas ya dije que lo va a poner ahí si no sé pero la va a poner entonces hacen falta una cantidad por ahí voy a ir a grabar el doña isabel para brindar más detalles y les daremos la información mientras tanto vamos a enfocar a luisa que sigue disfrutando de su refresco como estamos bueno amigos con esto estamos llegando a la parte final para mí fue un placer visitar a doña gerarda mi amiga voy a regresar hoy luego así quedamos en los próximos días regreso mi amiga vaya gracias por la visita fue un placer venir a visitarla gracias por la visita que vino a visitarme y usted cuide porque allá siempre anda el cuido de espalda exactamente amigos con esto yo finalizó y regreso en una nueva ocasión para visitar a mi amiga doña gerarda bueno yo ya me estoy despidiendo ya le entregué la ayuda que le mandaron doña gerarda y ahora yo de mi parte quiero regalarles 100 lempiras cada uno pero esto ya lo regalo de mi parte 100 por usted y 100 para luisa para que compren algo ahí para comer también gracias por la ayuda que le está dando vaya pues luisa usted para que disfrute ahí también para que compre algo para comer ahí gracias por todo visitarlo gracias por todo lo ha venido a visitar me gusta la que la visite ya yo me guste venga a visitar siempre no se me olvidaste yo y si alguien más la quiere venir a visitar que venga también para que el cuido de espalda no se haya ni usted solo y el camarazo que anda el camarazo en el camaleón bueno entonces el cuido de espalda gracias porque me lo trae porque yo me gusta que le cuide la espalda por detrás porque no se deje de eso se trata bocear de otra gente bueno mis amigos con esto estamos llegando a la parte final bueno con esto llegamos a la parte final yo voy a regresar en una nueva ocasión a visitar a doña gerarda se vienen muchas sorpresas por acá algo más para finalizar muchas gracias por todo y que los visitar bueno que le cuide la espalda decirle también porque bueno mis amigos con esto me despido y será hasta la próxima